¡Oh, Dios, 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 Dios! Liturgia de las horas, laudes, oración de la mañana, miércoles de la segunda semana de cuaresma, segunda semana del salterio. Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo invitatorio, antífona. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor No endurezcan su corazón Vengan, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias Aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande Soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque Él lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos Vengan, postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo El rebaño que Él guía Ojalá escuchen hoy su voz No endurezcan el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando sus padres me pusieron a prueba Y dudaron de mí Aunque habían visto mis obras Durante cuarenta años Aquella generación me repugnó y dije Es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera Que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre Y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Ojalá escuchen hoy la voz del Señor No endurezcan su corazón Igno Cuando vuelto hacia ti de mi pecado Iba pensando en confesar sincero El dolor desgarrado y verdadero Del delito de haberte abandonado Cuando pobre volvíme a ti humillado Me ofrecí como inmundo por diosero Cuando temiendo tu mirar severo Bajé los ojos Me sentí abrazado Sentí mis labios por tu amor sellados Y ahogarse entre tus lágrimas divinas La triste confesión de mis pecados Llenose el alma en luces matutinas Y viendo ya mis males perdonados Quise para mi frente tus espinas Amén Antífona Dios mío Tus caminos son santos ¿Qué dios es grande como nuestro Dios? Salmo 76 Alzo mi voz a Dios gritando Alzo mi voz a Dios para que me oiga En mi angustia te busco Señor mío De noche extiendo las manos sin descanso Y mi alma rehúsa el consuelo Cuando me acuerdo de Dios gimo Y meditando me siento desfallecer Sujetas los párpados de mis ojos Y la agitación no me deja hablar Repaso los días antiguos Recuerdo los años remotos De noche lo pienso en mis adentros Y meditándolo me pregunto ¿Es que el Señor nos rechaza para siempre Y ya no volverá a favorecernos? ¿Se ha agotado ya su misericordia? ¿Se ha terminado para siempre su promesa? ¿Es que Dios se ha olvidado de su bondad ¿O la cólera cierra sus entrañas? Y me digo ¿Qué pena la mía? Se ha cambiado la diestra del Altísimo ¿Recuerdo las proezas del Señor? Sí Recuerdo tus antiguos portentos Medito todas tus obras Y considero tus hazañas Dios mío Tus caminos son santos ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú, oh Dios Haciendo maravillas Mostraste tu poder a los pueblos Con tu brazo rescataste a tu pueblo A los hijos de Jacob y de José Te vio el mar, oh Dios Te vio el mar y tembló Las olas se estremecieron Las nubes descargaban sus aguas Retumbaban los nubarrones Tus saetas zigzagueaban Rodaba el fragor de tu trueno Los relámpagos deslumbraban el orbe La tierra retembló estremecida Tú te abriste camino por las aguas Humbado por las aguas caudalosas Y no quedaba rastro de tus huellas Mientras guiabas a tu pueblo como a un rebaño Por la mano de Moisés y de Aarón Gloria al Padre Y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Dios mío Tus caminos son santos ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Cántico Primer libro de Samuel Antífona Mi corazón se regocija por el Señor Que humilla y enaltece Mi corazón se regocija por el Señor Mi poder se exalta por Dios Mi boca se ríe de mis enemigos Porque gozo con tu salvación No hay santo como el Señor No hay roca como nuestro Dios No multipliquen discursos altivos No echen por la boca arrogancias Porque el Señor es un Dios que sabe Él es quien pesa las acciones Se rompen los arcos de los valientes Mientras los cobardes Mientras los cobardes se ciñen de valor Los hartos se contratan por el pan Mientras los hambrientos no tienen ya que trabajar La mujer estéril da a luz siete hijos Mientras la madre de muchos se marchita El Señor da la muerte y la vida Hunde en el abismo y levanta Da la pobreza y la riqueza Humilla y enaltece Él levanta del polvo al desvalido Alza de la basura al pobre Para hacer que se siente entre príncipes Y que herede un trono de gloria Pues del Señor son los pilares de la tierra Y sobre ellos afianzó el orbe Él guarda los pasos de sus amigos Mientras los malvados Perecen en las tinieblas Porque el hombre no triunfa por su fuerza El Señor desbarata a sus contrarios El Altísimo truena desde el cielo El Señor juzga hasta el confín de la tierra Él da fuerza a su Rey Exalta el poder de su ungido Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Mi corazón se regocija por el Señor Que humilla y enaltece Salmo 96 Antífona El Señor reina, la tierra goza El Señor reina, la tierra goza Se alegran las islas innumerables Tiniebla y nube lo rodean Justicia y derecho sostienen su trono Delante de Él avanza fuego Abrazando en torno a los enemigos Sus relámpagos deslumbran el orbe Y viéndolos la tierra se estremece Los montes se derriten como cera Ante el dueño de toda la tierra Los cielos pregonan su justicia Y todos los pueblos contemplan su gloria Los que adoran estatuas se sonrojan Los que ponen su orgullo en los ídolos Ante Él se postran todos los dioses Lo oye Sion y se alegra Se regocijan las ciudades de Judá Por tu sentencia Señor Porque tú eres Señor altísimo Sobre toda la tierra Encumbrado sobre todos los dioses El Señor ama al que aborrece el mal Protege la vida de sus fieles Y los libra de los malvados Amanece la luz para el justo Y la alegría para los rectos de corazón Alégrense justos con el Señor Celebren su santo nombre Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El Señor reina La tierra goza Lectura breve Deuteronomio capítulo 7 El Señor tu Dios te eligió Para que fueras entre todos los pueblos de la tierra El pueblo de su propiedad Por el amor que te tiene Y por mantener el juramento Que había hecho a tus padres Te sacó de Egipto con mano fuerte Y te rescató de la esclavitud Del dominio del faraón Rey de Egipto Así conocerás que el Señor tu Dios Es el Dios verdadero El Dios fiel Que mantiene su alianza y su favor Por mil generaciones Con los que lo aman Y guardan sus preceptos Responsorio breve Él me librará De la red del cazador Él me librará De la red del cazador Me cubrirá con su plumaje Él me librará De la red del cazador Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Él me librará De la red del cazador Cántico evangélico Antífona El Hijo del Hombre No ha venido a ser servido Sino a servir Y a entregar su vida Como rescate De una multitud Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado Y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza De salvación En la casa de David Su siervo Según había predicho Desde antiguo Por boca De sus santos profetas Es la salvación Que nos libra De nuestros enemigos Y de la mano De todos los que nos odian Ha realizado así La misericordia Que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento Que juró A nuestro padre Abraham Para concedernos Que libres de temor Arrancados de la mano De los enemigos Los sirvamos Con santidad Y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti niño Te llamarán Profeta del Altísimo Porque irás Delante del Señor A preparar Sus caminos Anunciando a su pueblo La salvación El perdón De sus pecados Por la entrañable Misericordia De nuestro Dios Nos visitará El sol Que nace De lo alto Para iluminar A los que viven En tiniebla Y en sombra De muerte Para guiar Nuestros pasos Por el camino De la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén El Hijo del Hombre No ha venido A ser servido Sino a servir Y a entregar Su vida Como rescate De una multitud Preces Demos gracias A Dios Padre Que por el Espíritu Santo Ha derramado Su amor En nuestros corazones Y supliquemosle Diciendo Danos Señor Tu Espíritu Santo Concédenos Señor El Espíritu de fe Y de acción De gracias Para recibir siempre Con gozo Lo bueno Y soportar Con paciencia Lo adverso Danos Señor Tu Espíritu Santo Haz que practiquemos La caridad No solo En los acontecimientos Importantes Sino también En lo pequeño De nuestra vida De cada día Danos Señor Tu Espíritu Santo Ayúdanos A privarnos De lo superfluo Para compartir Lo nuestro Con los hermanos Necesitados Danos Señor Tu Espíritu Santo Concédenos llevar En nuestros cuerpos La pasión De tu Hijo Tú que nos has Vivificado En su cuerpo Danos Señor Tu Espíritu Santo Recitemos juntos La oración Que Cristo Nos enseñó Y pidamos Al Padre Que nos libre Siempre del mal Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Amén Oración Señor Haz que tu pueblo Persevere siempre En el camino Del bien Que tú le has Enseñado Protégelo En sus necesidades Temporales Para que Sin angustia Pueda atender A los bienes Eternos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Nos bendiga Nos guarde De todo mal Y nos lleve A la vida eterna Amén 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 Amén